No saben la angustia con la que vivimos allí, ese momento final de ese año. Y en cambio sí que deben saber que ahora estamos muchísimo mejor. ¿Por qué? Perdonen, porque se está haciendo mejor política. Perdonen, porque ahora se está haciendo política. Que entonces quien debía haber hecho no hizo. Y lo digo también desde la tranquilidad de que estando en aquel momento el Partido Socialista en la oposición, cuando el gobierno de España nos requirió a echar una mano, lo hicimos. Y eso da cierta autoridad y cierta tranquilidad. De la misma manera que nosotros entonces criticábamos que echábamos en falta la política y yo creo que la política que se echó en falta y que en parte provocó lo que pasó, hoy se está haciendo de forma absolutamente distinta y que yo creo que el rey de España vaya a animar a la selección española. Hay alguna duda, porque la verdad, mire que yo soy gay. Yo en 1999 salí del armario. Yo quiero que las personas de una orientación sexual que no es la mayoritaria tengan exactamente los mismos derechos y el mismo trato en cualquier lugar del mundo. Por lo tanto, desde ese punto de vista, en fin, a mí se me pueden dar lecciones de muchas cosas. De esta, no. Pero, hombre, que su majestad el rey va a animar a la selección española. Aquí luego todo el mundo se pone a rizar. Hombre, quizá tendría que haber esperado a una fase más, pues a los cuartos o a las semifinales. ¿De qué estamos hablando? Yo creo que... Lo mejor. Lo mejor. ¿De qué estamos hablando? Gracias.